Presentamos el editorial hoy titulado Una cosa es con guitarra y la otra con violín Al 68% de la población dominicana no le importa tener un gobierno no democrático Siempre y cuando sea eficaz, estima un informe regional del desarrollo humano 2021 Del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Que se basa en cálculos que hicieron y en datos del 2020 de Latinobarómetro Pero quienes así creen no saben lo que significa la palabra dictadura Y no es que Trujillo fuera serio Todos los tiranos son ladrones y corruptos Y la diferencia con la democracia es que los ladrones y la corrupción se multiplican Estamos conscientes que vivimos en un país donde los gallos locos aspiran a que vuelva Trujillo Pero tenemos que preguntarnos ¿Qué busca la PNUD? Presentando este estudio con un cuestionario claramente malintencionado Me imagino que el tío Sam no está promoviendo dictaduras en América Latina Como las que patrocinaron en el pasado Si tomamos en cuenta que viven atacando tanto a Cuba, Venezuela y Nicaragua Porque son los hijos malcriados del patio Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y la otra con violín Hasta el próximo comentario